Colores, alegóricos, consignas, pancartas, banderas, carteles, alegría, dijeron presente en el desfile de barrio en salud el primero de mayo. En esta ocasión, vecinos de la comunidad de Sevilla, en la demarcación del Consejo Popular de Igual Nombre, perteneciente al Plan Turquino en el municipio de Pilón, celebraron el acto por esta fecha, para recibir el Día Internacional de los Trabajadores. Los sindicalistas de esta comunidad rural, junto a la dirección del partido y la Central de Trabajadores de Cuba, desfilaron con sus familias pioneros para apoyar la continuidad del proceso social socialista y patentizar que Cuba seguirá adelante enfrentando batallas y en todas las trincheras laborales y estudiantiles siempre vencerá. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.